Esto es super fuerte amigo, fan de Dragon Ball Xenoverse 2, pon mucha atención a este video que es fuertísimo Antes de comenzar comenta no puede ser y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot Amigo, esto te interesa si eres alguien que juega Dragon Ball Xenoverse 2, te interesa si o si Te interesa si o si, porque, porque es muy importante Pagas por DLC, este video te importa, no pagas por DLC, este video te importa Tal vez pienses en comprarte el nuevo DLC después de ver este video, pero te voy a poner en contexto Todo el mundo ha dicho en alguna ocasión, y esto es algo que sé completamente Que Dragon Ball Xenoverse 2 es pay to win Porque muchos personajes que ya están en el juego Como por ejemplo, pues Goku y todos esos no son tan fuertes como los de los DLC Que la gran mayoría de los personajes de DLC están super rotos Y es algo que es cierto, hasta cierta medida porque también hay muy buenos personajes Que no están en DLC, que ya vienen en el juego base pero que son muy buenos Vamos a comenzar con lo primero, lo importante de este video ¿Qué pasa? Se vienen personajes ultra rotísimos para Dragon Ball Xenoverse 2 El nuevo pícoro amarillo El pícoro amarillo va a ser tremendo Va a ser una versión mucho muy mejorada con respecto al pícoro que ya tenemos Es casi lo mismo, pero con estadísticas mucho mejores Mayor velocidad Ataques mejorados Que realmente te va a causar un verdadero impacto en el gameplay Ya vimos que Orange Pícoro va a ser tremendo Un personaje que vas a ganar fácilmente con él Pero ahora todo apunta a que el nuevo pícoro amarillo también lo será Ok, también va a ser tremendo por los ataques que se han visto y todo eso Como dato curioso Antes de seguir con este video Quiero hacer una pequeña anotación Dragon Ball Kakarot Estoy hablando también de Kakarot y de Dragon Ball Xenoverse 2 Va a sacar un super DLC del torneo de las artes marciales Con combates en el suelo Una cosa nueva de Dragon Ball Ok Dragon Ball Kakarot, perdón El DLC nuevo de Dragon Ball Kakarot pinta bien Pinta maravilloso diría yo Así que para los que están esperando este nuevo DLC del torneo de las artes marciales Pinta muy bien En cuanto a Dragon Ball The Breaker Se viene algo nuevo Nada muy relevante Solo eso Nada muy muy relevante no Pero bueno ya luego hablaremos de eso Continuamos con Dragon Ball Xenoverse 2 Por cierto Que Hay que dejar claro esto Hay gente que está teniendo sus dudas Con respecto al DLC del torneo de las artes marciales de Dragon Ball Kakarot Te lo digo y te lo dejo claro Es bueno Es bueno Es bueno Ya han mostrado todos sus DLC Y todos han sido buenos Te lo digo una vez más Es bueno Es bueno Pero bueno Ya fuera de lo bueno y lo malo De los DLC de Dragon Ball Kakarot Si Yo digo que si pongas una especial atención a eso Ok Especial atención a eso Ok Especial atención Ese DLC va a marcar un antes y un después en Dragon Ball Kakarot Y si Dragon Ball Kakarot ya era muy bueno con este DLC Probablemente se multiplique por mucho su valor Obviamente va a estar caro el DLC Creo Espero que no tanto Pero ya veremos Bien Comencemos ahora sí Comencemos ahora sí Lo que se había hablado El nuevo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 Ya nos mostró un poco más del nuevo pícoro amarillo Tiene nuevos ataques No muchos nuevos ataques Es una versión muy mejorada del pícoro que ya teníamos Más rápido Más fuerte Y con ataques mejores Ok Súper ataques más bien Me imagino que su ataque definitivo también va a ser mejor que el del otro Entonces Creo que va a valer la pena comprarse este DLC Si quieres ganar combates fáciles Ok Si quieres ganar combates fáciles Si no No Comencemos con lo siguiente Vamos y me voy a ir fuerte con esto Muchos de ustedes ya Muchos de ustedes ya probaron Pues una probadita de lo que se venía para Pues el Dragon Ball Xenoverse y todo esto De ya saben que forma De hicieron un truco para probar al Orange Pícoro Ya saben a que truco me refiero Y si no No puedes en consolas Con eso te lo digo todo Ya hay gente que juega con Orange Pícoro Con trucos Ya saben a que trucos me refiero Comento Orange Pícoro es un gran personaje Nos van a dar un Pícoro Full Power Literalmente O sea este Pícoro amarillo Que es una versión del Pícoro Que ya es un buen personaje Pícoro así como está En el juego es un buen personaje En buenas manos Hay gente que va a decir que es mal personaje Porque no sabe usarlo Pero en buenas manos Ese Pícoro es muy fuerte Y estamos hablando de una versión mejorada ¿Qué es lo que va a pasar? Pues obviamente le va a dar mucha ventaja A la gente que juegue con ella A la hora de pues estar en los combates Te lo pongo más claro Va a ser una bestia En el modo online ¿Ok? Obviamente PVP Estamos hablando de PVP PVE no es mucho de De que los personajes fuertes sean ochetados O algo así Sino PVE Importa muy poco los personajes en PVE Casi siempre los que quieren un DLC por los personajes Es más porque van PVP Ya sea contra gente que está jugando en tu misma consola Un amigo o alguien que está en tu misma consola O en el modo en línea Esa es la diferencia Si estamos hablando de un Pícoro full power Estamos hablando ya dos personajes súper chetados El Orange Pícoro y este Pícoro amarillo Y basado en todo esto Es muy probable que el Gohan Bestia que viene Ya saben cual Gohan Bestia Que está cosiéndose en el horno Gohan Bestia que se está cosiendo en el horno Pues basado en eso todo va a salir bien ¿Ok? Basado en eso Ese probablemente sea uno de los mejores personajes también Así que tendrías Orange Pícoro Pícoro amarillo Y un Gohan Bestia Totalmente rotos Que van a venir a destrozar a cualquiera La gente se lo va a comprar este DLC Solo para ganar combates en línea ¿Qué es Pay to Win? ¿Qué es? Cada quien Depende de cada gente Porque si hay personajes muy buenos Que no están en DLC Entonces Lo importante de todo esto Es que sepas que este DLC Se viene con todo Se viene mucho contenido Para este DLC Aún no han anunciado Todo el contenido Que va a venir de pago Todavía no sabemos Si de repente Y por la tardanza Que están teniendo Vaya a haber Otro personaje extra Ok Primero se decía Que iba a haber dos Luego fueron tres Y es muy probable Por favor Antes de cualquier cosa Vean reseñas del DLC Yo solo les estoy advirtiendo De lo que se viene De pago Pues que vas a tener de pago Ya lo han visto El nuevo Orange Pícoro El Pícoro este Amarillo Otro Gohan Bestia Y probablemente Otro personaje Que aún no sabemos Probablemente Va a valer la pena comprarlo Dato curioso No solo son los personajes Sino también Si las habilidades De estos personajes Que agregan Vienen muy rotas Y obviamente Siempre agregan Esas nuevas habilidades Como ataques Pues que puedes Desbloquear Mediante las misiones Secundarias Si es así Tu avatar También podría estar Super roto Entonces Pues no estaría mal Echarle un vistazo A este nuevo DLC No estaría muy mal No estaría tampoco Nada mal Y te lo digo Con toda la honestidad Que haga falta No estaría nada mal Ver muy bien Un análisis Antes de comprarlo Si lo piensas Comprar por si es Un personaje muy fuerte Pero te lo advierto Estos personajes Al menos Orange Pícoro Y Pícoro Amarillo Vienen Tienen muy 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 fuerte Tanto en estadísticas Como en ataques Sobre todo la velocidad Del Pícoro Amarillo Siento que va a ser clave Va a ser muy fundamental Ya que tiene ataques Ya que tiene ataques muy buenos Entonces Supongo que ya luego Lo van a nivelar A lo mejor te esperas Unos meses Y ya no van a ser Tan letales Los personajes Ok Tal vez Tal vez Así que es probable Es muy probable Que te lo digan Pues como te lo tengan Que decir Entonces Yo la verdad No estoy de acuerdo Con los juegos Pay to win Pero no se me hace Tan pay to win Porque estoy seguro De que habrá el momento Ok Habrá el momento De Pues de ver algo mejor O sea De ver algo mejor Se va a nivelar todo Va Los personajes Va Se van a estar nivelados Con nosotros O sea No te asustes por esto No te asustes por el pay to win Eso si Se vienen fuertes Ahí te dejo tu Opina Lo que tu quieras opinar Y me lo dejas en los comentarios Nos vemos Suscríbete Espero te haya gustado este video Si te gustó Espero que dejes tu me gusta Y nos vemos Hasta luego Bye